Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde Tenemos el Conocimiento Aproximado de Muchas Cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer tráiler de The Circle, El Círculo, una película protagonizada por Emma Watson, por Tom Hanks y por John Boyega, adaptada de una novela de 2013 del escritor americano Dave Eggers. Es una especie de ciencia ficción donde Emma Watson interpreta a Mae Holland, una joven que entra a trabajar en una prestigiosa empresa de internet. Al comienzo todo está súper bien hasta que ella empieza a descubrir cosas en su trabajo, entonces vamos a ver este tráiler y luego vamos a hablar de lo que nos muestra. Late Mario. Needs of the society or needs of the individual. Should be the same. You're most scared of. Unfulfilled potential. I am a believer in the perfectibility of human beings. When we are our best selves, the possibilities are endless. At The Circle, there isn't a problem that we cannot solve. We can cure any disease and we can end hunger. Without secrets, without the hoarding of knowledge and information, we can finally realize our potential. Circlers, do you like to share? Share, share, share. We will see it all. If it happens, we'll know. Imagine the human rights implications. There needs to be accountability. What is this? The Circle has the power to change everything. It's only our lives that get us in trouble. Things we hide. We care about everybody you care about. Because knowing is good. But knowing everything... Is better. The watching... The watching... Watching you... The watching... The watching... Okay. Creo que la premisa que nos están mostrando en esta película es una premisa... Absolutamente terrorífica. Creo que esto que nos están mostrando da mucho más miedo que la gran mayoría de películas de terror que han lanzado en los últimos años. Creo que es algo muy actual, ¿no? La temática. El libro fue escrito en 2013 y no puedo ni siquiera pensar en cómo cambiaría toda la historia de este libro. O cómo cambiarían todas las cosas después de lo que nos hemos dado cuenta. Después de que en Estados Unidos, el país con mayor poder, con mayor tecnología, básicamente descubrió que sus propias entidades gubernamentales estaban vigilando a todas las personas. Y no solamente a las de Estados Unidos, sino en general a muchas personas alrededor del mundo. Entonces, por eso me parece que es tan relevante esta historia en este momento dado en donde crea muchas cuestiones, ¿no? Y es como todo esto del manejo de la información de lo que estoy hablando. ¿Quién debería tener el manejo de esta información? ¿De verdad alguien debería tener tanto poder para manejar todo esto? ¿Para saber tanto de lo que nosotros somos? Digamos que sí. Podemos verlo desde una distancia y podemos verlo sentados en nuestra casa viendo esto en YouTube. Una plataforma de Google para luego compartir este video en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram pensando que esto no nos toca a nosotros cuando la cosa no es así. La cosa ni siquiera está tan lejos de esto. O sea, sí, no hay una empresa como el círculo que tenga cámaras por todo lado, que esté vigilando absolutamente todo. Pero Facebook sabe absolutamente todos nuestros hábitos. Pues no absolutamente todos lo que compartimos en Facebook. Ellos estudian todo lo que tiene que ver con las páginas que nos gustan. Hasta estudian las palabras que nosotros utilizamos dentro de nuestros propios estados. Y lo mismo hace Twitter y lo mismo hace Google. Pero Google es otro monstruo totalmente diferente. Pero Facebook estudia todas estas cosas. Estudia las fotos que tomamos. Estudia las personas con las que tratamos. Estudia todo esto para manipular lo que nosotros vemos dentro de su propio sitio web. Para que veamos publicidad que apele a lo que nos gusta a nosotros. Para que si somos susceptibles a este tipo de publicidad, que aumente el flujo de publicidad. Google también. Google no solamente registra y mira toda la información de nuestras búsquedas en la página google.com. Sino que también tenemos que tener en cuenta que ellos manejan nuestros correos con Gmail. Ellos manejan nuestras cuentas de YouTube. Porque YouTube es de Google. Ellos manejan muchas, muchas cosas que para nosotros ahora son normales. Y ellos estudian todos estos datos también. Publicidad. Porque esos sitios que son gratuitos en realidad no son tan gratuitos. Son gratuitos para nosotros. Pero nos cuestan privacidad. Cuesta que nuestros datos sean medidos. Sean puestos en informes. Sean puestos a la venta para todas estas compañías que nos venden cosas a nosotros. Entonces tampoco es que estemos tan lejos. Y eso es, o sea, eso es realmente mucho más terrorífico pensarlo. Entonces vamos a ver, ya hablando un poco más del trailer y de la película. Que Emma Watson es una joven con muchas ilusiones. Que quiere trabajar en el círculo. Al parecer el círculo es como la empresa en donde todo el mundo quiere trabajar. Entonces vemos que está como en un proceso de entrevista. En donde les están preguntando ciertas cosas. Y vemos a Tom Hanks como una especie de Mark Zuckerberg. Unido con Steve Jobs. Unido con un pastor de iglesia. Unido con un montón de cosas para crear este personaje. Que volviendo a lo que es realmente terrorífico. Es que hay personajes así. Hay personajes que por medio de sus discursos. Y por medio de sus empresas y sus cosas manipulan a otras personas. Para que sigan los caminos que ellos están predeterminando. Para que sigan con esas empresas. Entonces vemos por ejemplo gente en la vida real. Como el creador de Herbalife por ejemplo. O sea todas estas estructuras y todas estas empresas. Que son estructuras piramidales multinivel. Hay un video excelente, excelente, excelente al respecto. De John Oliver. Se los voy a dejar en la descripción. Porque de verdad es un video que abre mucho los ojos. Con respecto a las maneras en las que actúan estas empresas. Como Herbalife o como todas estas cosas. Pero vemos que todas esas personas son así. Tom Hanks es uno de ese tipo de personajes. Que está diciendo que tener toda la información es lo que hay que hacer. Que teniendo toda la información en un mismo lugar. Se puede tener el control de todo. Se pueden curar enfermedades. Acabar con el hambre. Acabar con las injusticias. Un montón de cosas. Y que teniendo todo eso. Se puede saber exactamente qué hacer. Porque tienen toda la información. Y saben absolutamente todo de todo el mundo. Y que les importan sus seres queridos también. Entonces que el círculo tiene que tener cada vez más control. Y que el círculo tiene que saber más cosas. Y que el círculo va a poder lograr el verdadero potencial de las personas. Emma Watson o pues su personaje Maeolán. Va a abrir los ojos totalmente. Estando una vez dentro. Dándose cuenta de todo lo que están haciendo. De todo lo que una compañía así puede hacer. Teniendo tanta información como esa. Y vamos. O sea me parece que el reparto en general de la película. Es bastante bastante bueno. Tom Hanks. Tom Hanks es uno de los mejores. Punto. Es uno de los mejores actores que ha existido. Tenemos a Emma Watson. Que también es una muy buena actriz. Tenemos a John Boyega. Que es una estrella en ascenso. Después de su aparición en Star Wars The Force Awakens. Pero si quieren ver uno de los trabajos que él hizo antes. Y de verdad de verdad les recomiendo mucho 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 mucho. Esta película también es de ciencia ficción. Se llama Attack the Block. Es una película inglesa. Súper súper divertida. Súper genial. Eso sí tienen que verla con subtítulos. Porque así uno entienda inglés. Es un dialecto como tan específico de una zona de Londres. Que es un poco complicado entenderla. Entonces toca tener subtítulos sí o sí. También tenemos por ahí a Bill Paxton. Tenemos a Karen Guillán. Tenemos a Paton Oswald. O sea tenemos muchos integrantes de este casting. Que me parecen geniales. Entonces esta historia y esta película me interesan muchísimo. Entonces vamos a ver porque se estrena en abril. Yo creo que de aquí a allá de pronto nos presentarán otro trailer mostrándonos un poco más de cosas. Entonces vamos a hacer el seguimiento de esta película. Pero por el momento creo que no hay nada más que decir al respecto. Por favor en los comentarios les pido que dejen todas sus opiniones. ¿Qué les pareció el trailer? ¿Qué les parece el casting? ¿Qué les parece la historia? ¿Qué les parece todo esto de el control de internet? ¿Cuántas redes sociales usan? ¿No les da miedo todo esto? Por favor déjenlo abajo todo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y síganos en las redes sociales en facebook.com. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.